Muy buenas, soy el Dr. Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy voy a compartir contigo los tres límites ideales para poder alejar a esas personas que a lo mejor te están absorbiendo la energía, las emociones, el estado de ánimo. Así que para mucha atención porque son tres tipos de límites que te van a ayudar y que te van a asegurar que al menos estés un poquito más relajado o relajada durante estas vacaciones, estas navidades. Así que toma nota, el primer consejo, el primer límite que podemos poner cuando estamos interactuando con personas que de alguna forma nos absorben a nivel emocional es el del límite espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás compartiendo un entorno donde ves e interactúas con esa misma persona, eso te va a estar restando. Pero si tú decides, en lugar de estar en ese mismo lugar, decidirte alejarte, eso ya te permite a ti estar un poco más descansado o descansada. A lo mejor luego interactúas por teléfono, por videollamada, por Skype, por lo que sea, pero al menos ya no estás en el mismo espacio físico. Vamos a por el segundo consejo, el segundo tipo de límite. Sería el del tiempo. Es decir, tú puedes escoger, por ejemplo, cuando interactúas con una persona, poner también un límite temporal de decir, mira, solo tengo 5 minutos, 10 minutos, esta hora, estas dos horas, el tiempo que tú consideres. ¿Qué estás haciendo con esto? Estás empezando a poner esa barrera que es la temporalidad en la que tú vas a interactuar con esa persona. Además, también hay personas que a veces pueden escoger horarios distintos para no cruzarse con esa misma persona. El lugar es el mismo, pero no estás coincidiendo en el mismo tiempo. Sí en el espacio, pero no en el tiempo. Y el tercer consejo límite es el de la energía. Y este es un consejo muy útil cuando no podemos, por ejemplo, cambiar ni el espacio ni el tiempo. Y consiste en que tú puedes interactuar con una persona prestando muchísima atención a todo lo que está diciendo. Estás muy, muy atento, muy concentrado, concentrada. ¿Qué hace esto? Que toda esa negatividad, que todo ese contenido que es quizá un poco más tóxico, te lo estás absorbiendo, estás captando todas esas señales. Puedes hacer esto o simplemente desviar la atención e interactuar de una forma mucho más pasiva. Obviamente que no se note, pero sí que puedes estar mentalmente en otro lugar o pensar en otras cosas o simplemente divagar mentalmente. ¿Qué te permite esto? Que no estés captando tanta energía o tanto contenido que luego a lo mejor te pasa factura. Así que recuerda, tres límites. El límite espacial, el límite temporal y el límite de energía. Si te ha gustado y te gusta este tipo de consejos, tenemos un libro, Ana Farré y yo, que se llama Sanamente Egoísta. Pondremos luego las etiquetas. Es un libro donde contamos cómo podemos empezar a cuidarnos más y a poner límites. Aprender a decir no. Es fundamental. Si es un vídeo que crees que es útil, también suscríbete en el canal, dale like, comenta y comparte con aquella persona que tú creas que le puede ir bien el hecho de aplicar esos tres límites para poder estar mejor durante estas vacaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!